Buenas tardes, fuerte abrazo para todos aquí en el Centro de Alto Rendimiento y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales de la Selección Nacional. Carlos Ponce de León, te saludo con mucho gusto, director del Diario Deportivo Récord. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Mauricio. Muy emocionado porque hay muchos objetivos que están bien trazados y que vamos a ver cómo es que los vamos a abordar, cómo va a ser esta selección mayor, la Sub-23, para tratar de alcanzarlos. Efectivamente, objetivos trazados y ya un trabajo en el escritorio que está muy bien plasmado en este proyecto y que hemos visto a lo largo de los últimos minutos. Y yo arrancaría con esa pregunta, Jaime. Para conseguir un resultado diferente se tiene que trabajar de una manera distinta. Y ya empiezan a hacerlo en el escritorio porque vemos ya un proyecto que no es a corto plazo, o sea, mediano, largo plazo, porque se habla del 2026 y también se menciona aquí el 2030. ¿Qué va a hacer Jaime Lozano en la cancha diferente para conseguir un resultado distinto y poder cumplir con cada uno de sus objetivos? Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias. Agradecer, porque no había agradecido públicamente, evidentemente, a Juan Carlos Ibarra, a Duilio, por esta gran oportunidad. Porque primero me siento privilegiado, como bien dice Duilio, el estar aquí y vestir la camiseta de la selección nacional es lo más bonito que te puede pasar como futbolista, en este caso como entrenador. Estoy muy contento, muy ilusionado y siempre que me necesite la selección voy a estar disponible. Después, ¿qué vamos a hacer? Y creo que ahí es donde aplica esto de los 365 días. Si nosotros trabajamos o pensamos en hacer lo que hemos venido haciendo, que es el jugador, lo podemos trabajar única y exclusivamente cuando lo tenemos. En ese cortísimo tiempo que lo tenemos, creo que vamos a seguir creciendo, pero muy despacio, muy lento. Por eso es la intención de trabajar aún cuando el jugador no está en casa. Ya veremos las formas, estamos platicando con las directivas, con los dueños, con los entrenadores, para no interferir, pero sí ayudar al jugador a que esté en su mejor momento, el mayor tiempo posible, para que el tiempo que esté aquí lo aprovechemos y no tengamos que empezar a desarrollar lo que queremos buscar de cada uno de ellos. Entonces, es muy importante esto. Yo lo veo de esa forma. Ya hemos hecho más o menos lo mismo, con mejores cosas en cada proceso, pero si no le damos un giro, si no pensamos y nos salimos de la caja, y a mí por eso me encanta de verdad que a veces llega gente y que criticamos, no, es que no tiene nada que ver con el fútbol, pero nosotros como futbolistas o como gente de fútbol y la misma prensa tenemos ciertas limitantes y ciertas creencias que nos hacen pensar porque así ha sido siempre el fútbol. Y esta gente que viene, que no tiene esas limitantes, nos hace pensar de forma que uno a lo mejor no se imagina o nunca se ha puesto a pensar que puede ser posible. Entonces, a mí esto de poder trabajar 365 días con los jugadores se me hace fenomenal y creo que lo hemos hablado mucho, que si nosotros entrenamos igual que las potencias mundiales o al mismo tiempo, le dedicamos el mismo tiempo que ellos, evidentemente se tienen que alinear todos los astros para que puedas dar un partido. Entonces, tenemos que hacer las cosas. Más allá de trabajar, más hay que trabajar mejor. Y al final es fútbol, como decía Duilio, hay muchas circunstancias. Duilio, el presidente de la federación marca hoy, por fin se habla de un objetivo en el 2026, más allá de tratar de hacer una buena Copa del Mundo, la mejor Copa del Mundo que se pueda, o histórica, marca hoy estar entre los ocho primeros de esta Copa del Mundo. Marca hoy el tema del quinto partido, que hablamos muchos ciclos atrás de este famoso quinto partido. Marca hoy el tema de cuartos de final. Tú estuviste en el ciclo anterior, de la administración anterior, donde se trataron de ajustar algunas cosas, hoy se marca un plan para tratar de alcanzar estos objetivos. ¿Qué ves tú de diferencia? ¿Qué nos podrías explicar? ¿Qué ves tú de diferencia como el elemento que estuvo en el ciclo pasado y en este? Para poder lograr estos objetivos y qué hace falta para poder lograrlos. ¿Qué ves tú que va a ser el principal reto de la selección mayor para lograr este objetivo tan alto? Sí, Carlos. Bueno, ahí está. Sí, yo realmente, bueno, en el ciclo anterior estuve muy poco tiempo, estuve 15 días, pero ¿qué necesitamos hacer para lograrlo? Este plan de seguimiento a los jugadores. Como decía Jimmy, nosotros no podemos depender solamente cuando lleguen y juntarnos y ganarnos. No tenemos que hacer un trabajo diferenciado en todas las áreas de la mano, también de especialistas, porque es cierto que no podemos ser especialistas en todo, pero sí poder conjuntar ese trabajo y ser un equipo que trabaje en conjunto, que sea el mejor tácticamente, el mejor físicamente, el mejor mentalmente, para poder conseguir los objetivos. Hoy hay una línea muy clara. Yo sueño con semifinales. Ibarra se quedó un poco corto. Sueño con semifinales. Ha ocurrido en muchos países, se han metido. Es el mundial en nuestro país. No sabemos cuándo volvamos a tener otro y tenemos que trabajar a machas forzadas con todo este plan 3-6-5 para poder hacerlo. Gerardo, ya mencionaban la cercanía que va a existir entre lo que es la Sub-23, la Selección Mayor, tu caso como entrenador de esa Selección Sub-23, con Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mayor. Ibarra Cisniega en algún momento habló de identidad. ¿Hasta dónde es una prioridad que la Selección Sub-23 tenga el mismo estilo de juego que la Selección Mayor? Hola, mucho gusto estar aquí contigo en este momento. Gracias a todo el mundo por asistir. El tema de la identidad es una cosa, pero como tal las formaciones, los sistemas de juego, me parece que ahí pueden estar variados. Lo hemos venido hablando desde las categorías menores, que todo esto puede ir variando. Jaime tiene sus ideas, las cuales creo que no están tan distantes de las mías. Es simplemente un tema de comunicación, qué se busca, qué va a buscar en un futuro con estos jugadores que van a llegar a mi categoría. Y simplemente estar trabajando muy de la mano. En sistemas de juego, te repito, puede variar algunas situaciones. Y más allá por qué algunos de los jugadores convocados, las circunstancias o las condiciones de ese jugador no lo permitirán. Simplemente es estar siempre con Jaime hablando, viendo qué jugador está viéndolo hacia un futuro y simplemente estar en una observación constante de cada uno de ellos. Hay un tema clave que habla Gerardo de la identidad, que también marcó muy bien el presidente de la Federación, Jaime Lozano. Para ti, ¿cuáles son esas características que tiene el futbolista mexicano que deben de definir a la selección mayor? O sea, más allá de buscar una identidad, una personalidad, ¿cuáles son esas características que tú ves que tiene que explotarse del futbolista mexicano para darle esa identidad a una selección mayor? Sí, se ha hablado mucho de que somos genéticamente resistentes, que somos competitivos. Yo creo que para mí la selección debe de salir a competir contra cualquier rival. Creo que lo hemos demostrado a lo mejor. Híjole, el último Mundial nos costó un poquito eso, porque normalmente uno como aficionado cuando no está en la selección ves que tu selección compite contra todos o prácticamente todos, no importa el nivel y tiene que ser una selección muy competitiva que busque llevar el protagonismo del partido. Y el protagonismo lo puedes llevar con balón muchas veces y sobre todo en la zona en la que competimos más, que es con CACAF, o la puedes llevar desde no tener el balón también. Uno puede ser protagonista presionando, recuperando y atacando rápido, jugando al contrabolpe. Como cada uno lo defina, pero tenemos que ser protagonistas. Siempre ir con la mentalidad a cualquier partido, a cualquier torneo, de que vamos a ir a ganar. No podemos estar pensando y especulando en ahora nos vamos a defender, ahora a ver si no perdemos. Creo que eso no va con el mexicano. No te digo con la selección, con el mexicano. El mexicano siempre apuesta a lo grande, siempre apostamos a ser los mejores y es lo que se busca en este proceso. Yo lo creo así, yo lo veo así. Evidentemente, como dice Duirio, tenemos que tener a cada una de las selecciones en el mejor momento posible y a la mayor capacidad que cada uno de nuestros jugadores tengan. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy determinantes en las indicaciones, porque en selección nacional lo que no tienes es tiempo. Entonces, lo que me ha dado la experiencia a mi selección es, a ver, dos o tres cosas muy bien hechas. Evidentemente, el trabajo mental, que para mí es lo más importante en la vida, no en el fútbol, el creérnoslo, como decía Pedro, creérnoslo de veras, y el éxito, eso te lo va condicionando. El que creas más o creas menos. Entonces, aquí afortunadamente y en poco tiempo se han tenido resultados muy positivos. Hay que apalancarnos de ellos, hay que seguir creciendo, porque evidentemente somos una selección, me parece muy respetada a nivel internacional, pero tenemos que seguir creciendo lo más posible para poder alcanzar los objetivos que todos queremos. Duilio, hace no mucho tú estabas del otro lado, representando a un equipo. ¿Cómo le vas a hacer ahora como director deportivo de la selección nacional para convencer a esos directivos de equipos y esos entrenadores que de repente no ceden de la mejor manera o ceden muy condicionados a sus futbolistas, sobre todo a esos partidos que no son fecha FIFA? Sí, Mau, ya empezamos a visitar clubes con Jimmy, con Andrés, con Gerardo, incluso más cuerpo técnico, primero comentándoles la idea, el proyecto. Yo sé que no es fácil, a veces obviamente el directivo de un club quiere tenerlos en el club, al final los jugadores pertenecen a los clubes y sabemos los compromisos que tiene la selección, que es la única selección en el mundo que tiene tantos partidos, pero eso hay que sacarle provecho también, porque esos terminan siendo nuestros microciclos compartidos, lo que hemos hablado, que ahí no pueden venir los de Europa, entonces también necesitamos el apoyo de los clubes, pero tampoco es que le vamos a llamar a tres o a cuatro o a cinco, entonces es un trabajo de convencimiento, de comunicación, de que realmente conozcan lo que estamos haciendo, de entender también si hay algún jugador que necesita un descanso o que si está lastimado, entonces es un trabajo del día a día, es parte del seguimiento y tendremos que estar muy cerca de ellos y en comunicación constante. Este proyecto Duilio, que se ve en el 2026, tiene a menos de tres años, como lo decía Toño, mil días de aquí al 2026, tiene en el camino, no hay eliminatorias, hay muchos amistosos, pero sí tenemos una Copa América el siguiente año. Cuando se hablaba de la llegada de Diego Coca, incluso en la presentación, te lo preguntaba, ¿es determinante lo que pasa en Nations League, lo que pasa en Copa Oro para el futuro de Diego Coca? Y terminó cortándose ese ciclo. Hoy te lo pregunto, para Jimmy Lozano, ¿cómo la cabeza de la selección mayor? Lo que sucede en Copa América, que ya pusieron como objetivos semifinales en Copa América, que me parece muy alto, muy bueno apostarle tan alto, buscar ese objetivo. Si no se llegara al objetivo, ¿tú consideras que sería determinante ese resultado en Copa América para el futuro de Jaime Lozano rumbo al 2026? Sí, y como te comenté en ese día, Carlos, que no estamos pensando en eso y que no solo se revisa el resultado, se revisan varias cosas, como lo comentó Ibar. Al final, los que trabajamos en esto, tenemos que dar resultados, pero no solo dependemos de que la pelota entre o no, por eso es este plan en todos los aspectos, para ayudar a Jaime, para que tenga más armas él, de que los resultados se den. Seguramente, no solo Jaime, yo también estaremos en revisión constante, no solo hasta la Copa América, sino incluso antes, pero ojalá y podamos seguir al 26, Jaime, y cuántos mundiales más, ¿no? Todos, muy bien. Gerardo, la Sub-23 sufre un fracaso hace no mucho, no va a poder asistir a los Juegos Olímpicos. ¿Qué vas a hacer para que esa generación no se pierda en el camino? Es algo que hemos estado platicando constantemente y lo que ofrece Selección Nacional, lo mencionaba también hace un momento Andrés, es el roce internacional hacia los jugadores. Es decir, tenemos una liga local y lo que ofrecemos en Selección Nacional es ese roce internacional, hacer crecer al jugador también y exponerlo a nivel mundial. Eso es lo que estamos ofreciendo, eso es lo que estamos buscando, se están buscando partidos amistosos, se están buscando torneos internacionales para mantener a esa generación viva y poderla mantener visible para la Selección Mayor en un futuro. Déjame agregar algo a lo que dice, Gera, porque hoy sí es Sub-23, pero el otro año va a ser una segunda selección, una selección de proyección donde a lo mejor aparece un jugador de 25 años, pero que Jaime, por ser una fecha FIFA y tener obviamente otras prioridades de ese momento, no va a poder ver, pero sí va a poder estar aquí y vamos a ver si el chavo o el jugador puede realmente estar en Selección, puede competir a nivel internacional y que sea también aspiracional de estos jugadores poder estar en la mayor. En ese sentido, Gerardo, se ha hablado mucho de que México adolece de generación de talento. Cosa que me parece que no es así. ¿Cuál es tu balance sobre cómo trabaja nuestro fútbol? En particular los clubes, ¿no? El profe Lili explicaba la selección no produce jugadores, pero sí los ayuda a definir esta identidad que se está buscando en selecciones. ¿Tú cómo consideras que es la producción de talento en el fútbol mexicano? El talento está. El talento está y me parece que en el número de jugadores simplemente que están en este momento siendo visibles para nosotros, se habla de 70 jugadores. Ese es un número muy alto, más algunos otros que andan por ahí o algunos otros que se van a sumar. Me parece que el talento está, es simplemente continuar el trabajo con ellos y con este plan de desarrollo que se está formando me parece que vamos a conseguir buenas cosas. Jaime, se ha hablado mucho de fortalecer tu cuerpo técnico. ¿Qué perfil buscas en esa persona o esas personas que lleguen a tu cuerpo técnico y si ya está definido alguien? Sí, se está hablando mucho y creo que es un punto importante que mucha gente, bueno, me pregunta. Y a mí me dieron la posibilidad de fortalecer el cuerpo técnico. Entonces, yo siempre he estado abierto a que venga gente. Sé de la gran capacidad que tenemos y lo dije cuando me invitaron a la Copa Oro, que yo aceptaba primero porque conocía en su mayoría a los jugadores, porque confiaba en ellos, pero sobre todo confiaba en el cuerpo técnico y en mí. Sí, entonces, si a mí me dan la posibilidad y fíjate que tú veas a las mejores instituciones o los mejores clubes del mundo y ve los cuerpos técnicos tan grandes que existen. Y vamos a la Premier League y es impresionante, hay más staff y cuerpo técnico que muchas veces que hasta jugadores. Entonces, a mí me propusieron esto, te gustaría fortalecerte, adelante. Siempre lo que sea sumar, adelante. Entonces, estamos buscando perfiles, evidentemente, que nos complementen. Es esto, que nos complementen. Que si hay alguna área en la que, digamos, estamos bien, pero podemos estar mejor, ahí va a haber especialistas. Ya creo que también lo hablamos con Fernando Hierro, que creo que el fútbol también va mucho a este tema de especialistas. Casi todos los equipos de la Premier tienen su especialista en balón parado. Entonces, a nosotros nos gusta, le damos mucho valor y hemos hecho algunos goles a balón parado, pero hay gente que es posiblemente mejor que tú en eso. Entonces, ¿por qué no traerlo? ¿Por qué no invitarlo? ¿Por qué no aprenderle? ¿Y por qué no desarrollar un mejor balón parado? Que sabemos que en estos días es algo importante en el fútbol internacional. Entonces, te puedo decir que es algo que nos va a fortalecer. Evidentemente, no es fácil, lo vamos a tener. No es fácil conseguirlo también. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. No es nada más que tú seas mejor o que en ti encuentres lo que buscos, sino también es la afinidad, es la intención de trabajar de la manera como trabajamos. Son muchas cuestiones, pero que sepan que nos vamos a fortalecer y es algo que a mí me encanta. Otro tema, Jaime, que también está allá afuera es el caso de los naturalizados. En particular, en tu caso, ya has dicho que si suman o pueden venir a la selección. Te pregunto en particular del caso de Julián Quiñones, que se puso tan de moda últimamente. Ya hablaste con él. Entendemos que hay un deseo del delantero de la América por jugar con México. Todavía no recibe la última carta. Es un pequeño o gran problema que tiene. ¿A ti te gustaría integrarlo a la selección mayor? Mira, lo hemos hablado y es algo de federación y lo comparto totalmente que Julián es mexicano. Julián quiere jugar para México. Ya lo declaró. Ya hablamos con él. Ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él. Él quiere jugar para México. Él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida y evidentemente profesional México. Y si él tiene la ilusión como cualquier otro de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces, él tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano. ¿Ya lo contactaron, Julio? ¿Ya hablaron con él? Sí, sí. Ya hablamos Jaime y yo con él. Personalmente, él obviamente nos hizo saber la postura de representar a México, que es una edición de familia. Ahora está en trámite lo que decías, Carlos, que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Entonces, pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime. Si lo llama Colombia, que entiendo que es muy probable que lo pueda llamar incluso para eliminatoria, ya no sería elegible. ¿Él ya les externó la situación de no voy con Colombia? Ya lo llamó Colombia a esta convocatoria y ya se le contestó a Colombia vía América y vía la federación que está el cambio de asociación de Julián y que él quiere jugar en México. Jaime, siguiendo con el tema de tu contrato, y algo que ya tocó un poco, Carlos, preguntándole a Julio Davino, ¿hasta dónde estás condicionado y lo sientes así sabiendo que los resultados son los que mandan y que todos van a estar en evaluación constante? ¿Hasta dónde te sientes condicionado por lo que suceda en la Copa América? Pues es que he visto tantos casos en todas partes del mundo que puedes tener cinco años de contrato y te vas en cinco semanas. Entonces, no tienes que tener un contrato condicionado o no para saber eso. En esta posición, en esta profesión de entrenador, tú sabes lo volátil que es y tú sabes que dependes demasiado de los resultados. A mí me encantan los procesos, me encantan los proyectos y lo dije y lo repito, a mí cuando me entrevistaron en la conferencia de prensa, me parece que tú estabas ahí y me dijeron que si ahora si era candidato por haber ganado, dije, se tienen que ver muchas más cosas. Y es lo que comentó Ibar, lo que comenta Duilio. Creo que el resultado todos o prácticamente o casi todos los que entramos a un torneo pensamos que lo podemos ganar o que lo queremos ganar y después hay uno solo el que lo gana. Entonces, son muchos factores los que deben determinar la continuidad o no de un proyecto y la continuidad o no de un técnico. Para mí, es mi forma de pensar ahora que estoy aquí. Si algún día estoy del otro lado, a lo mejor lo pienso distinto, pero hoy que estoy aquí lo pienso y creo que son muchos más los factores si el proyecto va por buen camino, si el equipo juega bien, si el equipo es protagonista, si el equipo es competitivo, si el equipo siempre tiene la intención o ilusiona a la afición. Son muchas cosas. Creo que no podemos únicamente tener la estadística cruda y real de ganamos, seguimos, perdimos, vámonos todos. Somos muy resultadistas, eres tan bueno como el resultado del último fin de semana, pero Jaime, pensando que se hace una buena Copa América, ¿cómo te ves tú terminando el Mundial 20-26? Es decir, ¿cuál es tu visión de Jaime Lozano como la cabeza de la selección mayor terminando el Mundial 20-26? ¿Cómo esperas que suceda todo este proceso rumbo a este Mundial en casa? Es que no me puedo ni imaginar. Soy sincero, como me decían, te ves continuando con el proceso antes de la Copa América, lo digo un poco y lo digo de verdad, mi cabeza está, físicamente estoy aquí, pero estoy pensando en Australia y en Uzbekistán, porque así ha sido siempre, porque así me lo ha enseñado la profesión, porque sueño con ese partido inaugural en la Azteca, sí lo sueño y lo voy a pelear y por seguir avanzando y hacer historia y lo más bonito que tiene este puesto es toda la alegría que le puedes dar a todo un país, es lo que me ha enseñado esta situación, este puesto y es lo que más me llena, entonces me veo festejando, si te estoy sincero, festejando con todo el país, pero no le doy todavía la importancia a lo mejor adecuada o la importancia que creo que se merece porque quiero ir concentración a concentración. ¿Previo al verano? se habló mucho de ese famoso cambio generacional que tanto requería la selección y el fútbol mexicano. Aquí está Gerardo y ya nos explican esa cercanía que va a haber para que esa generación sub-23 no se pierda a pesar de no tener Juegos Olímpicos y pueda ayudar y dar un salto a la selección mayor. Los jugadores de experiencia que no aparecieron ya en la convocatoria del verano, ¿van a aparecer contigo en septiembre o en las próximas convocatorias o ese cambio generacional se dio y se va a dar y lo vas a confirmar? Para mí la selección es el momento y si algún jugador de esos que no estuvieron pasan un mejor momento a mi entender y a mi idea de juego van a estar. Entiendo que hay que pensar a mediano y largo plazo pero como te lo dije yo no puedo pensar que voy a inaugurar el Mundial si no gano lo que me toca ganar. Entonces yo tengo que pensar en ganar sí con la cabeza en un mediano plazo que es el 20-26 entonces si esos jugadores que no estuvieron que tienen más años más experiencia para mí están mejor o tienen la capacidad de competir en la en la siguiente fecha FIFA seguro que vendrán aquí. Para formar justamente esas listas Duilio tomando en cuenta el trabajo que hace Gerardo con la Sub-23 o Sub-22 cuando se mueva la modalidad ¿cómo van a determinar cuando un jugador que está con Gerardo ya debe dar ese salto para estar con Jaime? Va a ser una cuestión entre los tres ¿cómo lo van a definir para poder darle mayor visibilidad en una selección mayor a los juveniles que están ya a un paso de llegar? Sí, si bien trabajamos todos de la mano y en conjunto el encargado de la lista de la mayor es Jaime más bien Jaime va frenando las listas de Gerardo cuando le dicen a este no lo llames tú porque lo voy a llamar yo entonces al final si el responsable de la lista de la mayor es Jaime y el de la lista de la 23 es Gera pero sí depende un poco de Jaime Duilio hemos estado aquí en muchas ocasiones en cada una de las presentaciones de directores deportivos de directores técnicos y la pregunta siempre tiene que aparecer incómoda y te lo voy a hacer no, no es incómoda pero ese intento por tener a un futbolista que le ha dicho que no en distintas ocasiones a la selección mexicana esta gestión que te toca encabezar en este momento ¿va a ser algo por ir por Carlos Vela? pues como dijo Jaime a ver las selecciones de todos pero sí sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime va a hablar con Carlos Vela para ver cómo está para saber si él quisiera regresar si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida la selección es de todos nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos nos queda un minuto Carlos bueno nada más confirmar entonces no hay alguna situación que se pueda malinterpretar hacia afuera después una especie de veto algún jugador que no este no no viene y te lo pregunto por muchos casos de los que se ha hablado desde Javier Hernández hasta Víctor Guzmán el Pocho no existe ningún jugador que tenga a lo mejor alguna situación por la que no lo puedan llamar a selección mayor a ti te han dicho algo Jaime para nada al contrario la selección es de todos claro que a ver hay técnicos que prefieren un jugador porque se puede adaptar más a su modelo de juego eso lo determina Jaime pero ningún jugador tiene las puertas cerradas de la selección gracias Carlos gracias Mauricio gracias Gerardo gracias Duilio gracias Jaime y todo el éxito en este nuevo proceso en este nuevo proyecto y que nos veamos todos en el 2026 gracias 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 Gracias.